Próxima estación El Palta Es un Sr. ¿El Palta no es una estación? No Ubícate niño, ¿quieres Palta? ¿Qué tal Marcianos y Venusianas? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal Yo soy Fico, yo soy Virex, yo soy Ger y esto es Fico Vox Gaming. Fico Vox, cierto, lo que dije es Fico Vox. Fico Vox, este es el servidor de Discord. El día de hoy estamos con un nuevo juego, pero no digital, esta vez no estamos con videojuegos, sino que hoy estamos con un juego. Verán aquí en la cámara, estamos con este juego que se llama Tururu, lo podrán comprar en Facebook, les voy a dejar los enlaces en la descripción para que lo puedan comprar. Aprovechen, está en oferta. Está en oferta, justamente ahora que estamos grabando este video. Bueno, el simple hecho es como un monópolis, pero del metro. El monópolis del metro. Exacto. Ahora sí, ganar de dos maneras, o tirando los trenes de tus demás contrincantes, o si el tabero ya se llenó de estaciones, ganar que tenga más dinero. Escojan una línea del metro y esa es donde van a iniciar tus compras. ¿Una línea nomás? Solo una línea. Cada estación normal, de igual a esa estación de paso o terminal, cuesta 20 bauros, las de correspondencia cuestan 100. Cuachen esto, están hermosos. El chile como buen mexicano, el que no coma chile. Es que está bonito, o sea, está bonito con su vellito. Sí, 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 no digo nada, no digo nada. Y la buena, el buen águila. Va a empezar primero el que tenga el número mayor o de plano el que le haya caído el tururu o que contaría... Como un 6. Como un 6, así más o menos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si toca tururu mientras estamos jugando? Tienes que agarrar una carta de aquí, aquí decide si pagas o te vas a una estación o te dan dinero. Sí, lo chido es que aparecen boletitos del metro. Este mensaje va para el creador. Sugeriría que en estos, como de por sí esto ya parece un boletito del metro, estaría chido que la parte trasera, para que no se vea muy grande. La cinta magnética. Tuviera una impresión aquí de una línea cafecita, en plan como si fueran los boletitos del metro. Sería más bonito. Y bueno, vamos a comenzar con esta partida. Si no ven nuestras caras es porque nos eran bastante relevantes, pero tendremos aquí la cámara del tablero. Y empiezo yo con un 3. 4. Tururú. 5. Vale, empezamos con Virex logo. Tururú. Empiezo con tu tarjetita. Y dice, tasqueña u oriunda de Taxco y como no sabías de dónde venía el nombre, pagas 200 euros en la taquilla. Qué bien empezamos. Empezamos pagando. Empezamos pagando. Las deudas primero. Preparas tu descenso. Apertura de puertas, lado derecho. ¿Seguros que es del lado derecho? Sí. Aquí está, aquí está el código. Si lo quieren escanear en tu cartita. Coloca uno de tus trenes en la estación Santa Marta. Ya está. Ya está. Y luego, si no tienes dueño, cómprala. Si tienes dueño, pagas doble de renta. Si está ocupada y chocas con tu tren y chocas, tu tren sale del juego. Si ya está comprada, pagas doble renta. ¿Te pagarías doble renta a ti mismo? Coloca uno de tus trenes en la estación Gelatao. Si no tiene dueño, cómprala si tiene un dueño, paga doble renta. Si te ocupada y chocas con tu tren, sale del juego. Anda. No tiene dueño. La vas a tener que comprar, pero estás en riesgo de chocar. Ahí te voy, San Pedro. Tururú. Coloca uno de tus trenes en la estación San Antonio. Línea 7. Es mi línea. Es mi línea. Ya empezamos con pleitos. Nos agarramos las líneas del otro. Ok, me tengo que echar la café. Tus plegarias a Santa Marta surtieron efecto y el tren llegó vacío. Vete sentado y toma estos 100 bauros del banco. Gracias, el beneficiado soy yo. Tururú. Dice, por manejar borracho, te llevaron al Torito, cerca de la estación refinería. Pago 300 bauros en la taquilla. Ganaste 100, pero pagaste 300. Por ir borracho, según esto, pues ahí. Tururú. Andale. Págale por tirarle su tren. Son las reparaciones. Sí, así se queda sin energía. A mí me trojan. Ay, chico. Perdón, ya ven, por tirar mi tren. Ah, sí. O sea, tiran mi tren y yo les tiro todo. Coloca uno de tus trenes en la estación agrícola. Si no tiene dueño, compra de la estación de dueño. Paga renta doble. Y aún no. Se está ocupada. Él sale del juego. Mi tren. Ajá. Sí, sí. Perdí el tren. Él le queda ahí uno todavía. Perdí mi tren. Está polanco. Me falta polanco con un tren. No hay manera de recuperar los trenes. Sí, ya me resigné. No me va a caer por ahora lo más estrella. Lleva media hora juganda. Juganda. Juganda y no le toca lo más estrella. Ya solo te queda dos. Me faltan ermita, lomas estrella y periférico. La que nunca te va a caer. La que nunca te va a caer. Veinte. Este juego es educativo en el aspecto de que hay tarjetas así que te hablan incluso de historia. En cuanto a cultura e historia. Exacto. En cuanto a cultura e historia de la Ciudad de México. Puedes aprender muchas cosas aquí. Y lo peor de todo, tienes que pagar por saber. Un, dos, tres. Polanco. Bienvenido. No es tu único tren. Cállate. Me haces tener... Pero ya también lo completó. Ya completé. Pero a ti nunca te va a tocarle más estrella porque no tiene su corazón. Tururu. Sí, alcánzame. Ándale. Ándale, ingeniero. Ándale. Por graduarte en la Escuela Nacional de Maestros cerca del Metro Normal recibes 300 varos. ¿El ingeniero? ¿El ingeniero? El ingeniebro. El ingeniebro. Es que la vida de un adulto es así. Sí, respiras y bajas. Por meterte a patinar al velódromo, pagas 200 varos. ¿Ves? ¿Quién se mete a patinar al velódromo? ¿Hay gente? No. ¿Quién se mete? Déjalos QR. Oh, yo estoy agarrando lo primero que salga. Ahí está. Ahí se mete. ¿Qué dice? ¿Qué? 1,4,1,5, no sé qué cosas. Vean esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Creador? ¿Qué significa eso? Pásame eso. A ver. A ver. Espérate, voy a volver a intentar. Voy a volver a intentar. 1,4... Es tu número. Es el número del WhatsApp. Es el número del WhatsApp del creador o qué? Sí, 1,4,1,5,4,7,5... ¡Súmalo! 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 A mí sí me lo marcó bien. ¿Qué? Coloca uno de tus trenes en la estación Tezosomo. Tezosomo. 1,4... 1,4,1. Entonces fue el tuyo. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? Dije, el creador nos pasó su número. Oye, se aproxima el cumpleaños de un ser querido y no sabes qué regalarle. Regálale un tururú y recibe 15% de descuento y dinos a quién y en dónde entregarlo. Envía mensaje al WhatsApp. ¡Oh! Es un código de promoción. Se aproxima el cumpleaños de un ser querido y no sabes qué regalarle. Regálale un tururú y recibe 15% de descuento y dinos a quién y en dónde entregarlo. Envía mensaje al WhatsApp con la frase regalo de cumpleaños. Además recibe estos 100 bauros del banco. ¡Tururú! ¿Quieres regalarle a esa persona especial para ti un juego tururú? Ya lo tiene. Envía un WhatsApp al número bla 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 con la palabra regalo a persona especial y recibe un 15% de descuento. Además recibo estos 100 bauros del banco. ¿Otra vez? Otro código de... No, no es cierto. Gracias creador por la versión especial. ¡Ya córranme! 4, la raza. Ah, ok, ya vi que es la que va a ser. ¿E escapar de ti? ¿Cómo que qué? 1, 2, 3. Ah, sí, ya vamos aquí a la villa. Este 100 sope lo hubieras cobrado. Ya no se movía de ahí. Exacto. 1, 2, 3. Ya para qué lo compra. Adiós Ya te sacó Y bueno damas y caballeros En la descripción va a estar el enlace Del creador de este juego Estoy de lado y no alcanzo a leer Games Marvelous es el creador de De verdad es bastante Entretenido, o sea si nos pasamos Ya aquí bastante rato, creo que llevamos como una hora Es bastante bonito Para que puedas aprender Más y no estés perdiendo dinero Si lo jugamos bien o lo jugamos mal Por favor díganos También tiene su área de soporte O sea para que lo puedas contactar por cualquier cosa Les voy a dejar en la descripción todos los detalles Sobre este juego para que lo puedan adquirir Que es bastante divertido y ya vieron que si nos pasamos Bastante rato y no olviden suscribirse Dejar su like, activar la campanita para que les lleguen Las notificaciones de cada que subamos video Dejen en los comentarios que les pareció el video Y que otros juegos les gustaría que juguemos Si aparte de lo que son los videojuegos Si les gustaría que también implementemos más juegos de mesa No sé Aquí me tienen Ah sí, el señor del máster Al ingeniebrio Tenemos aquí al ingeniebro Que nos puede traer juegos de mesa Que podemos tener aquí Y así dar más contenido en el canal Está chido Es apoyo mexicano O sea, este producto es 100% mexicano Y además es calidad O sea, no es como un cartón sensible O sea, si es cartón de juego de mesa O sea, si es cartón de juego de mesa Es creador Un mensaje para ti Muy especial Ya dijiste lo de atrás Ya me encantó tu juego Pero sí Antes de que se te olvide Ya que pasó tantos minutos del video Esta es la sugerencia que yo tengo Estos tienen tamaño más o menos similar Al de un boleto del metro Para que se vea más bonito Más precioso Es una idea Le puedes imprimir la línea cafecita del Lavanda magnética Lavanda magnética Pero en fin Nos vemos en el próximo video Goodbye No ves que soy el ingeniero Corto No ves que soy el ingeniero 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 No ves que soy el ingeniero